hola cómo están todos y todas ustedes nuevamente su amiga con ustedes el día de hoy aquí en nuestro canal nudos y manualidades chantal y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes les comento que hoy día vamos a trabajar nuevamente otra vincha o diadema está hecho en tejido crochet de dos colores el color blanco y el color fucsia es para niña o nena así que a continuación les dejo ya el paso a paso y nos vemos hasta el próximo videíto tutorial pero antes no sin invitar a que se suscriban al canal a que compartan nuestros vídeos tutoriales y a que sigan todas nuestras redes sociales páginas de facebook grupo de facebook de interés disculpe instalar y twitter nos vemos entonces hasta el próximo videíto tutorial y les dejo el paso a paso trabajar esta hermosa diadema que ustedes han visualizado o binchita para nenas para niñas puede trabajar con esta lana color fucsia de la marca perlita y esta lana de color crema de la marca perlita un ganchillo 4.5 y mi tijera bien entonces vamos a empezar primeramente voy a hacer acá miren ustedes un punto deslizado ahí y yo empiezo haciendo 1 2 3 4 cadenas y luego hago una vareta en la primera cadena que inicie aquí ahí ahí realizó mi vareta así y luego yo aquí levanto 1 2 y 3 luego yo realizo aquí donde trabaje mi vareta voy a realizar varetas 1 2 varetas 3 varetas 4 5 5 7 total 7 varetas 1 2 3 4 5 6 7 7 varetas ahora yo hago una cadena y aquí paso y hago un punto así no terminado ahora levanto 1 2 y 3 volteo mi tejido y voy a trabajar en esta parte de acá donde hice una cadena de separación ahí voy a trabajar 7 varetas lo mismo que he hecho acá hago acá ahora ahí voy 2 2 varetas 3 varetas 4 5 varetas 6 varetas 7 varetas hago una cadena de separación y luego paso acá en este primer punto miren ustedes ahí jalo y hago mi punto no terminado así y luego levanto 1 2 y 3 volteo mi tejido y ahora trabajo aquí en esta cadena que se pare ahí miren ustedes paso y trabajo una vareta 2 varetas 3 varetas 4 varetas 4 varetas 5 varetas 6 varetas 7 varetas una cadena que separó y en este primer punto acá miren ustedes ahí paso y hago mi punto no terminado así y luego vuelvo a levantar 1 2 y 3 volteo mi tejido nuevamente y trabajo aquí nuevamente acá y si ustedes ven el punto se repite cierto bien acá trabajo y realizo mis 7 varetas voy una vareta voy 2 varetas ahí miren acá serían 3 varetas 4 varetas 5 varetas 6 varetas 6 varetas 7 varetas a ver contamos 1 2 3 4 5 6 7 varetas bien acá separó con una cadena y paso en 1 2 3 y paso con una cadena y paso y paso luego uno de abajo 3 vareta y paso y paso en la cadena y paso en el punto escribiendo en este primer punto que miren ustedes aquí jalo y hago mi punto no terminado ahí y luego subo 1 2 3 cadenas volteo nuevamente mi tejido y vuelvo a trabajar aquí miren una vez más para ustedes y ahí acá vuelvo a trabajar así y hago una vareta 2 varetas 3 varetas 4 5 y 7 7 varetas miren ustedes aquí hago una cadena de separación y luego planto mi ganchillo ahí miren ahí en el primer punto anterior acá y hago un punto no terminado miren ustedes como estamos entonces así formando nuestra hermosa diadema para nena si el punto como ustedes ven se repite entonces lo que vamos a hacer es avanzar el largo deseado y una vez que tenga el largo deseado ustedes también van a medir la cabecita de su nena y teniendo la altura deseada nos encontramos ya para luego hacer acá nuestra unión así hemos tejido miren el tamaño deseado de la cabecita esta vinchita es para mi nena si ella siempre modela para mí y mi nena su bichita entonces este la el ancho de la cabecita de mi nena si como le dije ustedes ustedes también vean el el ancho adecuado que desean si ahí así como yo que yo ya tengo mi medida bien ahora yo acá ya me di miren ustedes hasta aquí y termine así porque pueden siempre terminar así el punto que termine así si mire para poder hacer acá la unión ya y acá ya estoy entonces y ahora lo que voy a hacer es unir aquí hicimos esta esta vareta se acuerdan al inicio bien acá yo paso al medio miren ustedes si al medio de la vareta jalo y ya unía y miren ustedes ya uní mi vincha sí ahí aquí yo hago entonces un punto deslizado uno más para seguridad y yo aquí corto y ya tengo unida mi vincha bien ahora lo que falta acá miren ya está es hacerle su florcita entonces para hacer esta flor cita acá voy a hacer así primeramente un punto deslizado luego hago uno dos tres cuatro y cinco paso en el primer punto cadena que inicie y ahí lo cierro yo con un punto deslizado ahora cayó levantó uno dos y tres y hago uno dos dos cadenas para hacer un puente y paso en este mismo hoyito y hago mi segunda vareta sabemos que acá las cadenas corresponden a una vareta hago dos cadenas y vuelvo a realizar en este hoyito mi tercera vareta dos cadenas realizó mi cuarta vareta dos cadenas realizó mi quinta vareta dos cadenas realizó mi vareta siete dos cadenas realizó mi vareta ocho dos cadenas y cierro aquí en la tercera cadena con un punto deslizado ahí acá ya tengo formada mi primera parte y mi primera parte de mi florcita bien ahora yo voy a trabajar acá en el medio fíjense ustedes y hago así un punto bajo luego hago un punto no terminado hago una vareta hago mi segunda vareta luego hago punto no terminado luego hago mi punto bajo ahí paso al siguiente espacio miren acá y paso ahí hago mi punto bajo vuelvo a pasar hago un punto no terminado vuelvo a pasar hago un punto vareta ahí mismo hago mi punto vareta y así hago ahora mi punto no terminado y luego hago mi punto bajo así una vez más paso acá el siguiente hago un punto bajo luego hago un punto miren ustedes no terminado hago mi punto vareta nuevamente otro punto vareta un punto no terminado y luego hago un punto bajo así voy a trabajar y termino toda esta fila y cierro con un punto deslizado y luego aquí cambio de color para combinar la vincha lo vamos a matizar con el fucsia si avanzamos miren así toda esta fila volteo el tejido entonces acá miren ustedes y paso por acá por atrás sí y jalo acá y hago un punto deslizado otro más para seguridad así y aquí no más lo dejo porque de nuevo voy a volver a trabajar con este color ahora voy a combinarlo con el color fucsia y aquí estoy con el fucsia entonces ahora lo que voy a hacer es pasar miren ustedes por acá entre ambos puntos ahí ahí miren ahí paso y hago un punto bajo y acá hago uno dos tres cuatro cadenas paso nuevamente al medio de ambos sí aquí ahí y vuelvo a hacer un punto bajo cuatro cadenas más uno dos tres cuatro y paso nuevamente acá al punto al medio de ambos puntos y hago nuevamente punto bajo y uno dos tres cuatro así hasta completar toda la vuelta si ya miren completamos así toda la vuelta y aquí ya vamos a unir acá donde hicimos el primer punto bajo si pasamos en medio del punto ahí y unimos ahí con un punto deslizado ahí ahora voy a empezar a trabajar estas cuatro primeras cadenas bien mi ganchillo paso por el medio y siempre este hilo lo agarro allí para que se vaya escondiendo ahí sí y hago un punto bajo ahora hago así mi ganchillo cojo mi hebra y hago un punto no terminado y luego hago acá 4 varetas una vareta hago dos varetas 3 varetas y 4 varetas luego hago un punto no terminado y hago mi punto bajo ahí paso nuevamente a la siguiente cadena sí y ahí mi ganchillo hago mi punto bajo luego un punto no terminado luego hago mis cuatro varetas ahí va una vareta dos varetas tres varetas y cuatro varetas luego un punto no terminado y punto bajo ahí porque hago cuatro varetas porque yo en mi primera fila realicé dos varetas entonces mi aumento va de dos en dos aquí en esta fila hago cuatro bien así como ustedes ven voy a dar la vuelta si terminando todo aquí llego yo uno y cierro con un punto deslizado y lo que sobra corto porque nada más son tres filas y entonces avanzó 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 y ya luego aquí llegando aquí nos volvemos a encontrar para seguir explicando si ya avance como ustedes ahí visualizan si esta hermosa flor cita para diadema o vincha y aquí ya terminé con mi punto bajo entonces yo dobló mi tejido y aquí yo en este punto de acá vienen ustedes aquí yo doy un punto deslizado ahí y ahí quedó si los sobrantes se cortó un poco ahí y ya sabemos que aquí cuando queda un poco estos se esconden cierto la lana sobrante se esconden así para que no se pueda visualizar estén ahí ven ahí quedó bien ahora voy a seguir trabajando entonces con el color crema dejé acá se acuerdan ustedes bien acá entonces yo dejé aquí mi color crema y ahora yo voy a empezar y aquí en medio de estas dos uniones del punto acá allí yo paso ahí y hago un punto bajo ahora yo hago 1 2 3 4 5 y 6 cadenas paso al siguiente y aquí hago mi unión punto ahí punto bajo y luego hago 1 2 3 4 5 6 paso al siguiente punto entre punto y punto ahí y hago un punto bajo 1 2 3 4 5 6 y vuelvo acá a unir entre punto y punto ahí fíjense ustedes y hago un punto bajo y sigo haciendo 1 2 3 4 5 6 cadenas y así voy a seguir dando la vuelta hasta llegar acá aquí nos encontramos entonces así avance miren ustedes toda la vuelta en cadenitas y yo acá uno ahora acá con esta primera miren ahí hay uno así con un punto deslizado ahí está ahora voy a trabajar estas cadenas paso mi ganchillo hago un punto bajo paso mi ganchillo un punto no terminado paso mi ganchillo hago punto vareta paso mi ganchillo mi segundo punto vareta mi ganchillo tercer punto vareta vuelvo a ser cuarto punto vareta quinto punto vareta y sexto punto vareta como dijimos avanza de dos a dos en la primera fue dos varetas la segunda cuatro varetas ahora acá es seis varetas bien acá ahora hago el punto no terminado ahí y luego mi punto bajo paso a mi siguiente cadena y repito punto bajo punto no terminado mis seis varetas ahí va una vareta dos varetas dos varetas tres varetas cuatro cinco seis varetas aquí hago mi punto no terminado y luego hago mi punto bajo así así voy a trabajar toda esta vuelta entonces si terminando acá entonces yo repito lo que hice con el punto con el color fucsia cierro con un punto deslizado por la parte de atrás y el sobrante lo escondo si bien avanzamos quedó miren ustedes esta hermosa flor terminadita como ustedes ven los sobrantes escondió no se distingue bien ahora lo vamos a coser sí y acá se acuerdan donde hicimos la unión si el empate bien ahí se va a coser entonces nuestra florcita así así de esta manera y acá ya tengo entonces ya ensartada a mí mi aguja punta roma con mi color crema mi lana y yo acá entonces empiezo a coser sí bien ahí voy cosiendo entonces yo terminando de coser les muestro así ya lo terminé como ustedes deben de coser esta hermosa florcita en esta diadema o vinchita para nena y ya quedó como ustedes ahí visualizan quedó lista esta hermosa vincha bien